de emergencia vamos a pasarlo tres veces en el capítulo 1 en el modo acúmula, es bastante demasiado bueno igual lo voy a jugar en el modo fácil lo vamos a pasar en menos de 5 horas y después a recolectar los trofeos que me hagan falta igual no pienso agarrar no pienso agarrar el ¿qué capítulo va a hacer? ¿en el 2 todavía? 184 recibido, código 3 en 3 minutos ¿lo pasó? ajá que increíble huele a sangre muy bien, atento vamos a echar un ojo no dejes que pase nadie por esta puerta 6 ojos ven más que 4 no sabemos qué está pasando eres nuestro refuerzo ¿qué pasa? ¿has oído algo? bueno no camina está más lento en el capítulo 1 aquí hay alguien vivo ni siquiera corre vaya el paso de la tortuga sí, yo opino que por lo menos de dos golpes bueno, pero sí hay otros juegos hay otros juegos en dificultades altas ahorita lo guardo exactamente ese es el problema dos veces bueno, ahí todavía pero por lo menos ya pasaste la parte de la aldea ¿verdad? sí ¿con cuántas horas la pasaste Martín? en el juego en el modo de menos de cinco horas no puede ser ¿y utilizaste alguna página? ¿alguna referencia? ¿cuánto dieron de tiempo promedio? ah, ok los últimos son los largos los últimos y los últimos bueno debería haber otro trofeo ¿verdad? como pasarle un modo como el capítulo 2 bueno, vengo recién apareciendo ya cogí el cuchillo ahora estoy cogiendo las llaves voy retrocediendo poco a poco igual va lento yo antes siempre hacía eso de pasar todos los juegos en el modo dificultad más alto y después este ya y bajar el nivel pero es que esto lo que no me gustó que que no aparece el modo dificultad más alto desde el primer momento y tras de eso y para poner lo peor todavía te pasas el juego y muchas veces todas las mejoras que tuviste en el juego ya le puedes subir el nivel pero te quedan las mejoras entonces uno dice ah, bueno está bien está bien pero es que tras de eso en este juego perdiste las mejoras y hay que pasarlo una vez para poder desbloquear el modo dificultad hasta cumo o sea no 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 es justo no es nada justo que nos dieran el revólver mejorado por lo menos ¿verdad? ah, uy, lo pecho ah, uy, lo pecho Ah Ah Bueno, eso es Otra de las cosas que estuve leyendo en internet Viras es que supuestamente En el modo Akumu realmente el enemigo No es más difícil de matar Simplemente que está El problema ese de que Ehh Te matan en un golpe ¿Dónde está la salida? ¿Será que el día de mañana Sacan algún juego que es imposible Realmente imposible de pasar? Que sea tanta la inteligencia artificial Que Ni siquiera se va a poder pasar ¿Verdad? Que usted lo platina Pero Es porque el juego te gusta No es por el hecho Del compromiso De Tengo que tenerlo platino Por eso yo decía Que Es solo bonito platinar Pero platinar los juegos Que le gustan a uno En cambio En cambio hay mucha gente Que platina por Porque Quieren tener una colección grande De platinos Y no No tiene sentido eso Ajá Mira yo tengo Tengo amigos De ciento y resto De platinos Pero Exactamente Pero Como te dije Él por ejemplo Tiene muchos juegos Ehh Lego Todos los Legos Prácticamente los tiene Platinados Todos los juegos de Disney Y los tiene platinados O sea Es decir ¿Qué sentido tiene? A mi me haría vergüenza Tener un Un platino Lego Señor de los anillos Ese tipo de juegos Que son muy muy tontos ¿Verdad? Pues sí Está bien Tiene ciento y resto de platinos Son un montón Por supuesto Pero Muchos son platinos De juegos Que realmente No son tan buenos Ajá Ajá No Pero creo Que de hecho Hay dos Creo que son Es una Es una Todavía no No me ha tocado esa Puedo dejar que me vea Eso es lo que te quería preguntar Entonces las llaves Si vos memorizas los lugares Por ejemplo Los Geles Es imposible No van a estar en ningún lugar Qué increíble Por Por lo menos Por lo menos Pudieron haber dejado eso Porque hay unos Geles Que tienen veinte mil Hubiese tenido uno un poco más de ventaja ahí Si realmente este juego En el modo Akumo No hay nada fácil Aiz Ah no Yo siempre lo dijo El platinum del The Last No es El platinum del The Last No es difícil Sino que se llevan muchas horas Muchas, muchas, muchas horas Pero realmente no es No es Difícil ¡Gracias! Otra cosa es esa, ¿verdad? Que te han puesto munición también ¡Puta! Sí, y más si no se tienen mejoras, ¿verdad? ¿No? Ah, sí, sí, claro Se ha pegado en un pizarrón Claro No, miras que no tuve No tuve esa curiosidad De haberme dado cuenta De que alguna aparición en la otra no Yo supuse que fue que lo dejé botado Que lo dejé botado en algún momento No sé Pero no, si tiene sentido eso De que él lo atraparon en la máquina Y por eso él quedó desaparecido Ah, bueno Pero sí sería bueno Que se compre un Play 3 Para que te jugues El Bioshock Infinity Es... No me canso de decir lo bueno Ah, sí Charter 1 Por favor Para sacar el Platino Eso es todo un reto Real